Con banana de queso Que soda, que soda, que soda La nota sigue soda, que soda, que soda Bastante pimento, Mario A la tamborera Ay, mami Los pelinos Banana de queso Así Júpate la mami Ay La nota sigue soda, que soda, que soda Como te lo dije Andy Pérez Y por ahí llegó Con bastante cazabe Ay Alta Miranda Cuando Música Para que la coja con garra Banana de queso, eh, banana de queso Eh, banana de queso, eh, banana de queso Eh, banana de queso, eh, banana de queso Gracias por ver el video.